Hace un año que comenzó la COVID-19 y Cruz Roja Juventud adaptó todos sus proyectos en formato presencial a online, atendiendo a más de 50.000 niños, niñas y jóvenes. Los nuevos retos que tiene Cruz Roja Juventud con el área de educación son los siguientes. Las nuevas formaciones en feminismos, la prevención en la violencia de género, además de la capacitación de las nuevas tecnologías. Cruz Roja responde, la organización de la sociedad para la sociedad.